La difusión de los productos michoacanos que realiza Acodemi hace crecer a muchas micro, pequeñas y medianas empresas del Estado que contribuyen a la generación de más de 1.300 empleos directos y 3.000 indirectos. El empresario de Puruandiro, José Antonio Lemus, es uno de los beneficiados. Pues gracias a Acodemi hemos estado dando a conocer nuestros productos y hemos logrado una comercialización directa al consumidor para evitar el intermediarismo. Sí, se gana más y le puede dar uno mejor precio al consumidor y así apoya una economía. La asociación, además de apoyar con capacitación a los emprendedores, ayuda a proyectar su imagen respaldado siempre por una marca colectiva ya reconocida que hace más fácil el acercamiento de los consumidores, señaló la directora general Alma Espinosa Menéndez. Estas empresas se han ido desarrollando a raíz de que se vinculan con Acodemi y ellos reportan que sus ventas se han incrementado entre un 30 y un 60% desde que tienen la vinculación. El fin de semana se celebró la edición número 32 del bazar Consume lo que Michoacán produce en el que participaron 82 expositores de 27 municipios ofertando más de 3.000 productos diferentes en el que se busca reactivar la economía local. Para Cuasar TV, César Hernández.